Buen día para toda la gente, buen día, buen día para toda la gente Buen día, buen día, buen día oficialmente, te deseamos el mejor martes de la vida Te deseamos un día esplendoroso, un día Que te acuestes cansado, cansada, de tanta plenitud Y de tanta buena noticia Te deseamos que no reniegues de tu cuerpo si es un tema que te preocupa Que lo aceptes, como un proceso de la vida No como una estructura fija, no somos muñecos de cera Todos vemos fotos de hace 10, 15 años y muy bien como estaba Bueno, no permanecemos imperturbables Somos modificados por la experiencia que nos va enseñando con sus marcas también Te deseamos que te sigas mirando al espejo y te sigas gustando Aún con las imperfecciones que van dando los años Te deseamos que puedas dejar de lado los odios que te hacen perder el tiempo Si el amor no funcionó No te quedes tejiendo el tango de la melancolía A mirar para adelante Ya está Te deseamos para este martes que no andes cargando culpas y deudas morales Sobre todo que no te pertenecen La mayoría de las veces la vida no No se presenta tal cual la soñaste La película que te habías hecho Pero con negarla lo único que hacemos es sumergirnos más en el otro tango El tango de la frustración Te deseamos para este martes que puedas despegarte finalmente De esa relación enfermiza De alguna adicción que te esté limitando a la vida A la que le estás peleando De todo lo que no te permita ser dueño o dueña de tus acciones Te deseamos este martes y de acá en adelante Que puedas moverte sin miedo, libremente Que puedas juntar el coraje necesario Para poder abandonar el temor paralizante El miedo lo único que hace es anticipar Un dolor que en general no llega Te deseamos de corazón que tengas las herramientas necesarias para despejar Tu cabecita de tantas noticias que muchas veces están dando vuelta Y que perturban el día Sobre la economía, sobre la política, sobre las muertes Sobre los aumentos, de los despidos De los augurios sobre cosas oscuras de la economía Uno debería poder estar más o menos templado Para eso, para que no nos bloquee el pensamiento Y no nos envuelva en una espiral de mara Todo eso te deseamos para este martes Y que sea el martes más feliz de tu vida